Vamos a aprender a tipificar una variable aleatoria. Vamos a ver, vosotras ya sabéis con la tablita, calcular lo que os dé la gana con una variable de normal 0 y de versión típica 1. Pero a ti no te encuentras en ningún aspecto de la realidad una normal de media 0 y de versión típica 1. Tú te encuentras, por ejemplo, el tamaño de... ¿De qué? De la altura de las personas. La altura de una persona, a lo mejor en una clase, tiene de media 175 centímetros y de versión típica 10. Entonces, ¿cómo podría yo calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar mida más de 1,80? No, menos de 1,80, para empezar con 1 fácil. Pues lo que se hace es tipificar la variable, es convertirla de una normal. De media 175 centímetros y de versión típica 10 en una normal 0,1. Eso es, la X menos la media partido de la de versión típica. O sea, la variable Z es una normal de media 0 y de versión típica 1. Entonces, si os piden la probabilidad de que la altura de las personas de esa clase sea menor o igual que 160, cogeis la tipifica y que expone Z, que es una normal 0,1, menor o igual que 160, que es la X, menos la media, que es 175 partido de la de versión típica, que es 10. Y como yo lo he puesto todo preparadito y bonito, queda Z menor o igual que 0,5. ¿Y esto cuánto da? Me voy a la tabla y esto da 0,6915. ¿Fácil o no es fácil? Ella duerme por la noche y ella te va por ahí a tomar whisky y eso.